muy buenos días a todos los seguidores y seguidoras del canal de oxigen motor hoy venimos a hablaros de esta horwin ek3 pero esto no va a ser un vídeo probando la moto por la calle como casi todos nuestros vídeos este simplemente va a ser un vídeo informativo de cómo funciona esta moto cómo se carga cómo se cambian las baterías todo lo que os hace falta saber ya sabéis que esta horwin ek3 es una moto totalmente eléctrica y es equivalente a una moto de 125 centímetros cúbicos vamos a pasar a ver sus mandos cómo se enciende y todo lo que es relevante de esta moto hay dos formas de poner el contacto en esta moto una de ellas sería apretando en esta ruleta y la moto ya estaría con el contacto puesto para encenderla e irnos con ella y luego la otra forma de encender esta horwin ek3 es simplemente pasar el dedo por su pantalla táctil ahí vemos como la moto queda encendida simplemente tendríamos que pulsar los dos frenos y el botón de arranque ahí está la moto preparada para salir ahora que sabemos cómo se enciende esta moto bueno aquí tenemos un par de intermitentes que la verdad que tienen un sonido bastante especial lo típico las largas las cortas siempre hay que tener mantenido este botón para que las largas y las cortas hagan su función y aquí tendríamos los tres niveles de potencia nivel 1 nivel 2 y nivel 3 aquí abajo tenemos el claxon y aquí tenemos un botón que nos permite poner la velocidad crucero sin tocar nuestro acelerador ahora vamos a pasar a ver el asiento que hay debajo del asiento y sus baterías para abrir nuestro asiento simplemente habrá que girar la ruleta hacia la izquierda y se abrirá nuestro asiento que podemos encontrar aquí dentro podemos encontrar varias cosas una batería un cargador o incluso podemos encontrar dos baterías si apartamos este cargador de aquí veis que aquí cabe perfectamente otra batería para poder intercambiar la batería una con otra cuando se acabe a la hora de cambiar una batería por otra muy sencillo simplemente sacamos esto y lo meteríamos en nuestra otra batería y ahora os voy a explicar las dos formas de cargar esta horwin ek3 con nuestro cargador enchufado a la corriente simplemente tendremos que coger el conector girar el conector y podemos enchufarlo tanto en la propia batería y la otra forma de cargar esta horwin aquí adelante tenemos un enganche que simplemente ponemos nuestro cargador y vuelve a cargar la moto y por último después de poner a cargar nuestra horwin simplemente tendremos que pasar el dedo por la pantalla y la moto se apagará automáticamente bueno y este ha sido todo el tutorial de cómo utilizar y de cómo cargar una horwin ek3 es algo muy sencillo y muy útil para todos los días de la semana que tengas que ir a trabajar esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo